Bueno, hoy día vamos a tratar algunas aplicaciones básicas de BIM BIM, al igual que JOE o Nano, es un editor de texto en línea de comandos ¿Por qué nos sirve esto? Básicamente, porque podemos configurar archivos de texto, editar archivos de texto, editar programas, editar archivos de configuración de Linux Editar configuraciones básicas de Linux con la línea de comandos Así que BIM es muy importante para páginas web también Porque los documentos HTML, PHP y otros lenguajes están basados en programación y codificación en texto Ok, empezaré haciendo un pequeño ejemplo Para instalar BIM en Ubuntu Server O en cualquier Ubuntu, en el terminal o en la línea de comandos Se pone sudo apt-get install BIM Ese es el comando, los comandos que instalarán BIM No lo voy a ejecutar porque yo ya tengo instalado BIM Directamente empezaré a usar BIM Para crear un nuevo archivo que se llama test1.txt Le pongo esta extensión .txt porque estoy creando un archivo de texto Si le pusiera .html, si estarían haciendo una página con elementos HTML Le podrían poner .php si quisieran hacer una programación para páginas web usando el lenguaje PHP Y así pueden utilizar algunas extensiones Si no pusiera la extensión También es válido porque el archivo sigue siendo de texto La extensión sirve para especificar cierto archivo Pero pondré .txt para hacer mi primer archivo llamado test1.txt usando BIM Este es el entorno gráfico de BIM BIM se caracteriza por tener modos de uso En el modo en el que inicia BIM, en el que estamos ahora, es el modo de comandos En este modo de comandos Se pueden poner algunos comandos para guardar el archivo Salir del archivo, salir del programa, buscar, buscar y reemplazar Y ese tipo de acciones Sin embargo para editar el archivo necesito entrar al modo de edición o inserción Para entrar al modo de inserción presiono la tecla I La tecla I, entonces me lleva al modo de inserción Ya la apreté y pueden notar que acá abajo Está el mensaje insert Que ya me indica que estoy en el modo de inserción Aquí yo puedo editar el archivo como en cualquier blog de notas En un entorno gráfico Como en cualquier procesador de textos Entonces verifico que acá abajo esté insert Estoy en el modo de inserción o edición Y empiezo a escribir algo ¿Qué pasa si yo quisiera guardar el archivo? Para guardar este archivo, los cambios que he hecho Hay que salir al modo de comandos Para salir al modo de comandos presiono la tecla escape o escape Y desaparece el mensaje de insert Lo cual me indica que ya estoy en el modo de comandos En el modo de comandos simplemente pongo dos puntos Indicando que voy a ingresar un comando Y la tecla W de write Que es escribir en inglés Y me sale un mensaje que dice El archivo text1.txt Que es un archivo nuevo Contiene cuatro líneas Y 145 caracteres ha sido guardado o escrito Ok, pueden fijarse en ello Claramente Si yo quisiera salir del programa Pongo, como sigo en el modo de comandos Dos puntos Q De quit ¿No? Salir Y salgo del archivo Voy a verificar con ls Ls lista los archivos en mi directorio de usuario Y aquí está, ¿no? Mi archivo que acabo de crear Test1.txt Aquí podemos verificar con la opción lt Que lo ordena por fecha en una lista larga ¿No? Aquí está Es el más reciente que acabo de crear Entonces Voy a volver a abrir el archivo Ahí está BIM Test1.txt Enter Y puedo ver que los cambios efectivamente sean guardados Una función muy importante de BIM Es el copiar y pegar líneas Es muy importante para un programador O para un editor de HTML Que puedan usar La copia de líneas fácilmente ¿Qué pasa si yo quisiera borrar por ejemplo una línea? Toda una línea entera En el modo de comandos me ubico en esta línea Que es la que deseo eliminar Y presiono la tecla D De dedo Dos veces seguidas D, D Y desaparece esa línea Si yo quisiera copiar una línea entera Por ejemplo Esta de acá arriba La primera La quisiera copiar Ubico el cursor allí En la primera línea En el modo de comandos Ojo Recuerdenlo Presiono la tecla Y De Yoyo Dos veces seguidas Y, Y Entonces ya hice una copia Luego Si yo quisiera pegar esa línea Por debajo De esta línea de acá De esta última línea Si quisiera pegarla De acá Presiono la tecla P De pegar Y la línea Y la línea se copia Por debajo De esta línea Si yo quisiera pegarla Por encima de esta línea Me ubico en la línea Y si quisiera hacerla copio Por encima Perdón Si quisiera pegar La línea copiada Por encima de esta línea Presionaría la tecla Shift-P La combinación de teclas Shift-P De P de pegar Shift-P Y pega la línea Por encima De la línea Que indico acá Ok Entonces Esa versatilidad de BIM Es muy importante Al momento de trabajar Con archivos De texto Para lenguajes de programación HTML O archivos de configuración De Linux Ok Otra función muy importante También Es la De Deshacer ¿No? Lo que Estamos acostumbrados a hacer Es Deshacer ciertos cambios Que hemos realizado ¿No? Es retroceder Unos cuantos pasos atrás En el modo de comandos Que es en el que estoy ahora Simplemente hay que presionar La tecla U De un Do La tecla U de un Do Es La que hace Este proceso ¿No? De deshacer los cambios Voy a presionar la tecla U Una vez U Se deshace el cambio Se deshace el cambio anterior Presiono otra vez La tecla U Y se deshace El cambio Anterior Presionaré nuevamente La tecla U Y se deshace El cambio Que fue el de Borrar esta línea Y nuevamente Presiono U Y otra vez U Y hasta que me salga Un mensaje Que dice que ya se hizo Hasta el último cambio ¿No? Es decir Ya no hay más cambios Que deshacer Entonces Básicamente Repito Si quieren borrar una línea La D de Dedo O la D de Delete Dos veces seguidas D de Si quisieran copiar una línea La Y De Yoyo O la Y de Yank Yank es El término que usa BIM para copiar Yank Presiono Y dos veces YY Ya copio esa línea Si yo quisiera pegar esa línea Por encima de esta línea Y presiono la combinación De tecla Shift-P P de pegar Shift-P Y si quisiera pegar Por debajo de esta línea Presiono simplemente La tecla P La P de pegar O P En inglés ¿No? ¿Qué pasa si yo quisiera Guardar el archivo Con otro nombre? Simplemente Ya me encuentro En el modo de comandos Es en el modo Que se ponen los comandos Pero si pongo Dos puntos W Y Pongo un directorio De que ya exista Obviamente Y le pongo Un nombre Lo guardo con otro nombre Test6 Entonces ya El archivo se guarda Con otro nombre Ok Ahora Otro caso Es el de Salir Sin guardar ¿Qué pasa si Por algún accidente O Empiezo a editar Para entrar al modo de Edición O Insert Presiono la tecla I ¿No? De Insert Y Estoy en el modo De inserción O edición ¿Qué pasa si hago Algunos cambios Indeseados? ¿No? Algo así como Malogrando mi archivo ¿Qué pasa si quiero salir Sin guardar? Presiono La tecla escape Para salir del modo De comandos Donde Allí es donde Se ponen los comandos Para salir del programa O guardar Entonces presiono La tecla escape Para salir del modo De inserción Ya desaparece El mensaje Y Pongo el comando Dos puntos Q Sería para salir Del programa Sin embargo Me sale el mensaje Que no se han guardado Los cambios Perdón Que no puedo salir Del programa Porque no he guardado Los cambios ¿Ok? Entonces Tendría Si yo Como yo deseo Salir forzadamente Presiono Q Con El signo de admiración Que significa Forzar Entonces Presiono Enter Y salgo del Archivo Sin guardar Los cambios Entro nuevamente A mi archivo Y Sigue Naturalmente Sin los últimos Cambios Que había hecho Yo haría Alguna modificación Presiono escape Para salir del modo De inserción Yo podría combinar BWQ Para guardar Write Y salir Quit Bueno Otra ventaja De BIM Es que Tiene un nuevo modo Que es el modo Visual O el modo Visual Este modo Se pueden hacer Selecciones Para entrar Al modo Visual Presiono la tecla V De visual B Y aparece Un mensaje Abajo Visual Entonces yo Con las flechas Empiezo a mover Y hacer una selección Voy a salir De nuevo Del modo Visual Al modo De comandos Con la tecla Escape O escape Que pasa Si yo quisiera Copiar Cierta parte De esta línea Y parte De esta Siguiente línea Entonces En el modo De comandos Se ubican En el inicio Por ejemplo Yo quisiera Iniciar la selección De acá Y una vez Que me ubico Ahí Recién Presiono La tecla B De visual La presiono Y a partir De ahí Muevo Las flechas Del Las flechas Del teclado Para Desplazarme Y hacer Esta selección Solamente Este texto Es el que quiero Por ejemplo Eliminar O copiar Ok Para eliminar Un texto En el modo Visual Simplemente Se presiona La tecla D De delete Entonces Todo lo que acabo De seleccionar Lo elimino Con la tecla D De delete Presiono La tecla D Y desaparece La selección Ok Nuevamente Automáticamente Desaparece El mensaje Visual Porque Sale Automáticamente Al apretar La tecla D Elimina Y sale Automáticamente Al modo De comandos Bueno Empezaré Haciendo Una nueva Selección Y Me ubico En el lugar Donde quiero Empezar A hacer La selección Y presiono La tecla B De visual Realizo El Realizo La selección Y si yo quiero Hacer una copia Presiono La tecla Y Y de Yank Ya se La copia Y para Si yo quisiera Pegar Recuerden que ya sale Inmediatamente El modo de comandos Después de presionar Y Si ustedes quieren Pegar Después De este carácter Que es el Signo de Admiración Presionan La tecla P Pero si ustedes Quieren pegar Antes de este Signo de Admiración Presionan La tecla La combinación De tecla Shift P Ok Primero Damos la prueba Me ubico En este carácter El signo de Admiración Y presiono La tecla P Entonces La selección Que hice La copia Se pega Después De Este Signo de Admiración Presiono La tecla U Para deshacer El cambio Y Me ubico En este En este Carácter El signo de Admiración Y si quiero Pegar Antes De este Signo Presiono La combinación De teclas Shift P Y pueden Notar Que El Paste El pegado Se hizo Antes Del Signo De Admiración Muy Bien Voy a Salir De este Archivo Y pongo Dos Puntos BWQ Para guardar Los cambios Y salir Tengo 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 Ya creado Un archivo Que se llama Test2 TXT Es un archivo Que creé Previamente Edité Previamente Voy a entrar En el Combi Pueden poner La tecla Slash Seguido De un patrón De búsqueda Para hacer búsquedas Por ejemplo Yo quisiera Buscar La palabra Texto Presiono Enter Y el cursor Se ubica En el primer En la primera Coincidencia Del patrón Para buscar El siguiente Presiono La tecla N De next De siguiente La N Entonces presiono N Y encuentra El siguiente ¿No? El siguiente Patrón Encontrado Y si presiono Nuevamente La tecla N Regresa Otra vez Al Primero Por otra Parte Usaremos La opción De buscar Y Reemplazar Para buscar Y Reemplazar Se pone Dos puntos La tecla Perdón El carácter Porcentaje La tecla S Para buscar Por ejemplo El patrón Prueba Y reemplazarlo Por la palabra Test Y finalmente Se pone La letra G Estamos buscando Prueba Para reemplazarlo Con Test El símbolo Del porcentaje Indica Que vamos a hacer Los cambios En todo el documento Entonces Nosotros sabemos Que hay dos Palabras Prueba Que Serán Reemplazadas Por La palabra Test Y el porcentaje Indica Que esta búsqueda Se hará En todo el documento Y El reemplazo También se hará En todo el documento Presiono la tecla Enter Y las dos Han sido cambiadas Por Test Pero que pasa Si yo quisiera Limitar esto A cierto número De líneas Ustedes Mientras se van Desplazando Con el cursor A través Pueden notar Que en la parte Baja Inferior Derecha Se nota Nos informa El número De línea Y el número De carácter De esa línea Por ejemplo Si me ubico Acá Al inicio Es la línea 1 En el carácter Número 1 Si me ubico Acá Es la línea 2 En el carácter Número 1 Si me ubico Acá Es la línea 4 En el carácter O posición 18 Ok Entonces VIM Nos está Constantemente Indicando La línea Y la posición En la que Nos encontramos Si yo quisiera Por ejemplo Hacer el reemplazo De la palabra Por ejemplo Texto Pero desde La línea 5 Hasta La línea 8 Para que no se vea Afectado Este que está En la línea 4 Ok Entonces Se pone El siguiente Comando Dos puntos Especificamos El rango Desde la 5 Coma Hasta la 8 Se pone La tecla S Para buscar La palabra Texto Y Reemplazarla Por la Palabra Podemos Poner Escrita Y Finalmente La letra G Líneas Que es La 5 La 6 La 7 Y la 8 Ok Presiono Enter Y acá Y acá Se realiza El cambio Aquí había Texto Y el texto De acá Arriba No se vea Afectado Porque realicé El cambio En un rango De la fila 5 A la fila 8 Bueno ¿Qué pasa Si se hiciera Modificar En una sola Línea Para modificar En una sola Línea Simplemente Se pone Por ejemplo Antes de eso Por ejemplo La línea Que elegiré Será esta Que es bastante Larga La línea 9 Como se ve Acá abajo La 9 Entonces pones 9 S Para que busque Por ejemplo La palabra Linux Y que sea Reemplazada Por Linux Con mayúsculas Finalmente Pongo la letra G Presiono Enter Y solo Se hace Efecto En esa línea Ok Por otra Parte para muchos Programadores Y para muchos Editores De html O de Estilos Es muy útil El uso De números Para agregar Números A las líneas En bim Se pone El siguiente Comando Dos puntos Set Nu Set De establecer Y nu De number De números Presionamos Enter Y aparecen Los números Los números No forman Parte del texto Por lo tanto No se los puede cambiar Simplemente Son unos números Virtuales Que aparecen Para trabajar Más ordenadamente Si desean Desaparecer Los números Simplemente Ponen Set Nu Seguido Del Símbolo De forzar Que en este caso Tiene una función De inverso Para desactivar Los números De doble Q Para guardar Y salir Una vez fuera Les puedo mostrar Tengo un archivo Que se llama Test3.php O sea Del lenguaje De programación Web PHP Test3.php Aquí Se colorean Las variables Si por ejemplo La variable Val Quisiera Renombrarla O cambiarla Podrían utilizar En el modo De comandos Dos puntos El símbolo De porcentaje Que afecta Todo el documento S Buscar Var Y reemplazarlo Por Por ejemplo La variable Puede cambiar A Variable G Buscar Var Y cambiarlo Por variable Entonces ya Realice el cambio Dos puntos BWQ Guardar Y cambiar Tengo otro ejemplo De HTML Test4.html Una página En HTML Una página web Ahí está También se colorean Por defecto Copiar Por ejemplo Una línea Se aseguran De que están En el modo De comandos Esta línea Que es Un hipervínculo Presionan La tecla Y De Yank Dos veces Y si quieren Pegarla Por debajo Simplemente Presionan La tecla P Por debajo De esta misma línea Pegarla Con la tecla P De pegar Aparece Abajo Y pueden Hacer Los cambios Que ustedes Quieran De esta manera Dos puntos BWQ En el mismo Linux Yo podría Cambiar Mi configuración De las interfaces De red Sudo BIM Pongo Sudo Tiene que realizar El administrador Si simplemente Pongo BIM No voy a poder Modificar Archivos Del sistema De Ubuntu Tengo que anteponer Sudo A cualquier comando Para trabajar Como administrador Dentro Dentro de ETC Hay una Director Y al mismo Tiempo Hay un Archivo Que se llama Interfaces O interfaces Sudo BIM Abro Ese archivo Interfaces Como soy Administrador Me pide La contraseña Y Todo lo que Está con El numeral Adelante Son comentarios Y lo que Está en blanco Es mi configuración De Interfaces De red Ok Bueno Cualquier duda Me escriben Al canal Cualquier Petición Me escriben Al canal Y Nos vemos